Dos a la vez, recién tres, Juan Genseles y Agriel Macell. La segunda fila será para Sergio Flore, Marcia Penso junto a Martín Titi. La tercera fila para Rex y Eutano Berandui. En la cuarta fila estarán alargando Claudio Visegui y Mario Casado. La quinta fila para Walter Canoni y José Bordoni. En la sexta estarán alargando Carlos Cañolo y Juan José Posco. La séptima fila para Fabián Pizzandelli y Adrián Han. La octava para Marcelo González y Gustavo Fontana. En la novena estarán alargando Walter Friol y Marcelo Musio. Décima fila de esta final de la clase dos para Norberto Tano Pizzetti e Iván Arbusti. En la fila once estarán alargando el salteño Pablo Buscovich y José Daniel Mancuso. Estaba con inconvenientes así que no creo que sea de la partida. Fila doce para Juan Pedro Egui y Omar Rodríguez, otro que estaba con inconvenientes. Fila trece para Luis Faija y Cristian doce. En la fila catorce estarán alargando Martín Menem y Cristian Perich. La fila quince será para Sergio Souto y Ulises Rojas. En la fila dieciséis largarán Juan Saralegui y Javier Romera. Fila diecisiete para Víctor Silventi y Fabricio Milesi. En la fila dieciocho largará Martín Veronesi y Alejandro D'Angelo. La fila diecinueve será para Oscar Pizzi y Marcelo Echediac. En la fila veinte largará Javier Moreiro y Oscar Sabio. Y en la fila veintiuno lo harán Carlos Cifre y Héctor Labrador. Cuarenta y dos autos para la final de la clase dos. Están en recta principal. Ya están prácticamente a la altura del sector de los boxes. Se lo está haciendo Ángel Celis que comienza a frenar. Ahí van el resto de los vehículos. Gabriel Macei frenando también. Ahí está la maquinada Rex. Más atrás Claudio Viteglia. También Tanoni acomodando el Escort. El Santa Fecino. A ver qué pasa con los protagonistas de la final de la clase dos. Ahora sí, esperamos el semáforo porque está todo en condiciones para dar un nuevo espectáculo de la clase dos. Estamos esperando que comiencen a acelerar. Que se marque definitivamente el inicio de esta prueba con el semáforo en verde. Siguen arribando las últimas máquinas en el fondo de la grisa de partida. Estamos dentro del auto de Claudio Viteglia también para vivir esta nueva largada. La quinta del año de la clase dos. Usted lo está viviendo carburando por TIC Max. Retrasado espectáculo del turismo nacional. Ahí vienen. En cualquier momento se enciende el rojo. Ya está todo listo. Todas las máquinas detenidas. El pie derecho que va y viene en el acelerador. Va a comenzar en cualquier momento. Esperamos la señalización. Ahí está. El semáforo rojo se viene en el verde. Entonces van a alargar. Largaron. Vamos a ver quién pica en punta. Parece que es Elie. Nomás se va adelante. Fiore quiere aprovechar y acercarse al segundo lugar. ¿Qué pasa con Masei? Que pierde algo de terreno en la largada. Y queda tercero aquí. Y de esta manera están ingresando en la primera curva. Vamos a ver la recta puesta. Y a la hora de acelerar. Cómo se van acomodando en esta fila india. Todavía no hay ningún inconveniente. Esperemos que no lo haya. Son los metros de estos primeros metros de competencia. Ya están doblando organizadamente todos los protagonistas del turismo nacional. En la recta proesta. De esta manera. Y viene Ángel Chedi primero. Fiore quiere ser el puntero. Apenas comenzó la prueba y lo busca por afuera en la zona de frenaje. Cuando se tocan Masei y Piscini. Atención. Se tocan Ceres y Fiore también. Ay, una verdadera lástima. Queda Fiore cruzado. Con una carrera bárbara. Le pasan muy cerquita a todos los protagonistas. Rex. Que también perdía algo de rendimiento yendo por afuera. Una verdadera pena. Muy jugado venían. Piscini y Masei se tocaron. Y eso hizo que el puntero se llame ahora. Verá. El Dientano está adelante. De esta manera domina la final de clase 2 del turismo nacional. Y Celes, a pesar del toque, está manteniendo el segundo puesto. Una lástima para todos los protagonistas de lujo. Y además los que estaban peleando también por el campeonato. Que quedan algo retrasados. Adelante ahora el Tano Veraldi. Pero Celes no se va a rendir. Bien el segundo y bien el tercero. Claudio Viseglia. Van a doblar en la última curva del circuito. Cuando veremos la reiteración. Cuando se rozan los autos de Piscini y de Gabriel Masei. Se van para afuera y lo tocan a los dos que venían punteros sin tener nada que ver. Vemos la reiteración nuevamente. De esta manera casi perjudica totalmente también a Ángel Serres. Que pudo zafar, no así lamentablemente, Sergio Fiore. Después de una jornada bárbara para este piloto de Mar del Plata. Hasta una verdadera pena de atención que pueda haber algún tipo de medida. Con respecto a este toque en el frenaje de la segunda curva. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando viene Masei con la trompa del auto. Bastante dañada. Intentando ascender en el clasificador. Vamos a ver qué lo pasa. Fíjense de afuera. Y sacando la cola viene el escorde de Ángel Serres. Quiere superarlo a Tano Veraldi en cualquier momento. Viseglia que ya está tercero y quiere aprovechar esa maniobra. Los tres punteros están muy juntos, muy pegaditos. Y puede haber novedades en cualquier momento. Vamos a ver cuándo lleguen al sector de frenaje de la segunda curva. En este nuevo circuito. Es Juan Manuel Fangio de Valcarce. Vamos a ver por afuera. Intenta Viseglia también. Ángel Serres cuida la cuerda. El Tano Veraldi todavía no hay novedades. Se cruza Rex. Atención Rex. ¿Qué pasa? ¿Se tocan las máquinas? No. De casualidad. No hubo otro. Desparramos en esa curva cuando quiere intentar avanzar también la máquina de Adrián Hang. Se ve nuevamente. Fíjense. Ahí está. Se cruza Rex. Casi se lleva puesto Claudio Viseglia a Sergio Fiore. La quedó cruzada en el medio. Veíamos que por supuesto el incidente que se producía en la segunda curva apenas iniciada la competencia entre Piscini y Gabriel Macek que bien herido pero de todas formas sigue a fondo en esa competencia. Ahora un poco más alejado del tercero. La lucha que se mantiene permanentemente entre el Tano Veraldi y la máquina de Ángel Serres por afuera. Bloquea inclusive con la rueda trasera derecha. Ahora tiene la parte trasera del vehículo un paragolpe prácticamente desprendido. El escort de Ángel Serres. Aquí viene la clase 2 para cumplimentar el segundo giro. Y ya vamos a estar con un clasificador cuando el puntero es el Tano Veraldi. Hasta el momento y viene cuidando muy bien la cuerda Daniel. Contanos cómo está el panorama cumplido dos circuitos. Dos vueltas cumple recién ahora el Tano Veraldi. También Ángel Celes por afuera. Viene Viseglia tratando de pasarlo a Celes. Intenta por afuera también con el Tano Veraldi. Pero la cuerda es para el Tano. Va a intentar superarlo. Ángel Celes me parece que se queda con la segunda colocación. Veraldi, primero, segundo, Viseglia, tercero, Ángel Celes por atrás. Hay un desparramo también, un auto que queda en contramano. Ay, cómo le pasaron. Cómo le pasaron de esa delquita. Por suerte no se pegaron más. Veraldi, adelante, segundo, Viseglia, tercero, Celes, cuarto, Cañuelo, quinto, Tanoni. Luego González, Casalnuovo, Posco, Pizandelli, Lucio, Bordoni, Jan, Rex, Triol y Gabriel Macei que está al decimoquinto. Era Posco el que tenía ese incidente y que veba cruzado. Luego pudo seguir en competencia como observábamos. Viseglia que quiere a toda costa alzarse con la punta de esta final que está en manos del Tano Veraldi hasta el momento. Ahí está. Estamos dentro del auto de Claudio el segundo. Frena, estira algo más el frenaje. Ahora el Tano Veraldi. Ya están doblando en la olla los dos protagonistas. Viene muy cerquita Ángel Celes que no le gustó nada. Que Claudio se le mete adelante y quiere recuperar el segundo puesto. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando doblan hacia la izquierda. Viene en la aceleración. Curva nuevamente ahora hacia la derecha. Y ahora una especie de recta que nos va a depositar rápidamente en la última curva del trazado. Aquí está. El Tano Veraldi, Viseglia y series primero, segundo y tercero de la clase 2. Cumplido dos circuitos y fracción. Aquí vienen los protagonistas de un espectáculo excelente. Y ni de cuento por las posiciones de atrás. Porque viene también Cañuelo. Fíjense, cuando Marcelo González se va, se pega de Guarré. Suavemente queda mal ubicado. Pero puede pasar sin inconveniente el resto de las máquinas. Fue en la recta principal en el ingreso. Precisamente a la misma cuando pierde toda posibilidad. Red por afuera intenta con Casa Nuevo. Vamos a ver quién puede llegar adelante a la hora de frenar en la primera curva. Otra vez Viseglia, otra vez por afuera. Está primero, por lo menos momentáneamente Viseglia con respecto al Tano Veraldi. Claudio, Claudio es el puntero. El Tano tiene la cuerda y la pelea se va a trasladar hacia la segunda curva. Este escenario está primero Claudio, Viseglia. Señores, por afuera en una mañeura espectacular. Está dominando en la clase 2 aquí en Balcarce este piloto. Y se va a la cámara descargurando en el interior de su vehículo. Y que quiere alzarse con la victoria. Tiene sed de victoria. Aquí en Balcarce con la quinta fecha del turismo nacional. Frenaje, curva hacia la derecha. Y ahí se consolida adelante. Vamos a ver si resiste la presión tanto del Tano como de series, Daniel. Y el Tano tiene que pelearla porque viniendo como venía tenía la punta del campeonato. Ahora, estando segundo, la punta del campeonato pasa otra vez a manos de Ángel Celes. Pero solamente por un punto estarían en este momento 72 para Celes. 71 para Veraldi. Muy apretadito. Tan apretadito como vienen en la carrera. Adelante Veraldi. Adelante Vizeglia, digo. Segundo Veraldi. Tercero Celes. Cuarto Cañolo. Muy buen trabajo. Uno de Tato Cañolo. Está quinto Tanoni. Sexto Red. En séptimo Casa Nuevo. En octavo Pizendeli. Noveno Bordoni. Un otro buen trabajo. Y décimo doce. Andrés. Gracias, Daniel. Él está detenido en boxes. Walter Friol. Cambia en neumático delantero izquierdo. Los trabajos del sector de boxes. Ahí vemos la máquina de Friol con algunos toques evidentes de lo que fue la primera parte de esta competencia. Aquí vienen ya luchando permanentemente por el pelotón atrás. Arbusti que quiere superar a Butovic. De esta manera está intentando hacerlo por afuera y lo logra. Ingresando a la recta principal para cumplimentar el giro número 4. Van todos los protagonistas de una carrera espectacular. Cuando tenemos que destacar, al igual que en la serie, el noveno puesto de Bordoni, Daniel. Muy bueno lo de Chico Bordoni. También, como dijimos, lo del Tato Cañolo. Y ahora Walter Tanoni que se va perciendo y se va acercando a las posiciones de punta. Ya está cuarto. Lo pasó Cañolo. Adelante siempre Viseria. Luego Veraldi. Veraldi que lo va a intentar. El Tato que no se cansa de buscarlo a Claudio Viseria. Y atrás, Ángel Ceres. Mirando para saber qué puede hacer. Para seguir subiendo puntos por el Tato. Para seguir estando prendido. Luego viene Tanoni. Que se viene muy fuerte desde el fondo. Más atrás, muy bueno lo de Cañolo. También lo del Tiro de Pizanelli que está sexto. ¿Quién dijo que Veraldi se la va a bancar estando segundo? Quiere a toda cosa el primer lugar. Y aquí vienen jugados en cada curva, en cada frenaje, en cada momento. Los protagonistas de la lucha por la punta también. El resto, miren cómo vienen de esta manera. Ahí va Pizanelli y Rex doblando. Casal Nuevo más atrás, Bordoni. Ahí está también la máquina de 12. Cuando hay un toque, ahí va Martín Menem y Romera. Quedan en una incómoda situación. Vamos a ver si puede salir Martín y retomar la competencia. A ver si está esperando que pase el resto de las máquinas. Ahí está. Puede volver Martín Menem, pero perdió muchísimo terreno con respecto a la posición que venía contando hasta el momento, Andrés. Milesi está en boxe. Bueno, Milesi entonces, el olabarriense con inconvenientes en el sector de los boxes. El puntero es Claudio Viseglia. Y viene haciendo una carrera bárbara, Daniel. Es así, van a entrar en la vuelta 5 de esta final de la clase 2. Ahí viene Cristian 12 tratando de recuperar posiciones cuando vemos otra vez el incidente. Bueno, se tocaron después, pero los dos se habían despistado solitos. Los dos se habían puesto de costado solos. Cuando llegaron a ese frenaje de la segunda curva, un frenaje muy complicado. Sí, verdaderamente que es así. Ya están en la recta, gracias Andrés. Vuelve a pista entonces el olabarria. Aquí vienen los punteros. Él es como que está a la expectativa. En el tercer puesto, pegando, ¿qué puede llegar a pasar? Porque en esa posición hace negocio. ¡Ay, se tocan los punteros! ¡Se movió el auto de Veraldi! ¡Se tocaron! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mirá lo que estaba diciendo. Series a la expectativa. Se tocan los dos punteros. Y Ángel nuevamente se alza con la punta en esta final de la clase 2. Increíble. Se movió mucho el auto de Taro. Pero hay que ver cómo quedaron esos autos. Se han golpeado bastante. Yo no sé si quedaron en óptimas condiciones. Si quedaron alineados. Como para seguir manteniendo los tres primeros puestos. Cuando otro auto más se va fuera de pista hasta el segundo volver. De Luisa Rojas no quedó bien el auto de Tano Veraldi. No quedó nada bien. Está golpeado. Está rozando un neumático. Con la chapa. No creo que lleguen con mujeres hasta el final cuando se tocan otra vez. ¡Ay, se va! Y se golpea muy fuerte. Muy fuerte. Una lástima. Bordoni se da contra las gomas en esa segunda curva. Una lástima. Otro auto que queda fuera. Se tocó con Adrián Khan. En el momento del penaje se mueven mucho los autos. Se toca con Khan y lleva la peor parte. Este hombre que venía haciendo un papel espectacular. Lamentablemente Bordoni que venía noveno. Queda fuera de toda posibilidad. Y en una situación bastante incómoda. Esperemos que eso no derive en la salida del auto de seguridad. Bueno, el pescar más precisamente. El puntero es este hombre que viene también con un golpe en la trompa. Vemos la reiteración. Fíjense. Frena y se cruza el auto de Belandi. Le pega a Viseglia. Celes también que está involucrado en este toque. Pero que puede zafar. Ahí lo vemos dentro del auto de Viseglia. Me parece. Ahí va. Contacto con la pista del auto de seguridad. Y a otra historia. Ahí lo vemos. Bueno, tal cual lo estábamos comentando entonces. Para retirar los vehículos que están involucrados en el incidente. El auto de seguridad que ya toma contacto con la pista. Y ahí está, lamentablemente, uno de los protagonistas de esta final Bordoni. Que se queda con las ganas de poder participar en forma completa de una nueva final del turismo nacional. Y en su clase 2, y aquí en Balcarce cumpliendo un papel bárbaro. Muy golpeado también la parte delantera derecha del auto de Viseglia. Vamos a ver si le rinde el auto hasta el final cuando sigue transitando a pesar del golpe el Tano Belandi, Andrés. Ahora, Katy Canela, vos que corres también el TC2000, que tenés muchas carreras acá en el turismo. Si no se tranquiliza, no nos vamos más acá, por lo menos en lo que puede pasar en la clase 3. Yo creo que sí, que va a haber que tener un poquito de cuidado porque es un circuito muy rápido y muy peligroso para poder terminar la carrera. Bueno, ¿cómo está tu auto? ¿Cómo viene la mano? Por lo que se puede observar, más allá de que en algún que otro monitor podés espiar. Bueno, mirá, mi auto pienso que está bien, pero el problema es que me recargaron en la primera serie, el largo muy atrás, creo que me va a hacer muy difícil. Voy a tratar de todas maneras de remontar y de llegar lo más adelante que pueda. Bien, gracias, Cachi. La palabra de Cachi Canela. O sea, algunos miran, otros no tanto, pero todos hacen, bueno, las expresiones, hay que ver las expresiones en las caras cuando ven semejantes desparramos en este caso de la clase 2, los pilotos que esperan el momento de correr en la clase 3. Ahora, yo te la cuento, te la regalo, me están en la situación de Celia, mirar por el espejo en la recta y ver una fila india interminable. Están todos muy juntitos y tener que comenzar a defender otra vez la punta y el frenaje en la primera curva cuando se reinicie la prueba. Pero esto es bastante complicado, ahí lo vemos también aparte con un daño en la parte delantera del auto, ¿no? Eso iba a decir, y encima con el auto herido, tratar de defenderse como pueden, los que están adelante, tanto Celia como Viseglia, van a tener que defenderse, pero con varios golpes en sus autos, hay que ver si quedaron en condiciones de mantener esas posiciones justamente. Bueno, sacaron el auto de Bordoni, lo cruzaron de la pista y que esperamos que en ese lugar no pueda pasar absolutamente nada, sí. Vamos con un clasificador con 6 vueltas cumplidas, van a cumplir 7 cuando pasen por aquí, vamos con el clasificador completo en todos, Celia. Está ganando, está segundo Viseglia, tercero Canoni, cuarto Cañolo, quinto Rex, sexto Veraldi, séptimo Pizzandelli. Mientras volvemos a ver el momento en que se despista Bordoni, está luego octavo Cañolo, noveno Can, décimo doce, décimo Gabriel más seis, décimo segundo Bustovic, décimo tercero Pizzetti, décimo cuarto Muzio, décimo quinto Arbusti, décimo sexto está Faixá, luego Silventes, Fiore, Saralegui, Peric, Posco, Sabio, Pizzi, Romera, Veronesi, Rojas, González, Danzio, Cifre y Martín Menem los 30 primeros. Daniel, ¿están esperando a Altano Veraldi para que ingrese en cualquier momento a Boxes? Bueno, sí, seguramente venía perdiendo rendimiento ya en la última vuelta y muy probablemente ya se dirija al sector de los Boxes, aquí viene, lo estamos viendo Altano, ahí va, tranquilamente todavía no ingresa, vamos a ver si se manda a los Boxes o sigue, está muy golpeado este auto, fíjense la parte trasera derecha, está torcido, está con un golpe muy fuerte en el costado derecho, pero a pesar de ello no ingresa a los Boxes Andrés, sigue detrás de Rex y siguiendo el Payscar, ah, tiene el neumático trasero derecho desinflado, eso es lo que podemos percibir, sí señor, está roto el neumático trasero derecho del Tano Veraldi y deberá ingresar, sí o sí, no sé por qué no lo hizo en este momento, porque le hubiese sido ventajoso, ¿no? Una lástima porque el Tano no hubiera perdido tanto tiempo si hubiera ingresado en esta vuelta, estaban todos con el Payscar, ahora seguramente el Payscar va a liberar la pista cuando pasen por aquí y se le va a complicar porque va a perder aún más terreno el Tano, sí Andrés. Y frente en Boxes, cambia el neumático delantero izquierdo. Bueno, uno de los que veíamos detenido nosotros en uno de los usuarios de la pista era la máquina de Juan Pedro Egui, que con problemas no podía seguir en la carrera, ¿no? Sí, Gustavo Fontana, ¿por qué abandonaste? Se pinchó una gama trasera izquierda, parece que va a encarcer, no la tenemos todas con nosotros hoy. Bueno, una primera parte muy áspera, muy pero muy áspera. Sí, fue tremenda, realmente veníamos 10 autos juntos, pero bueno, este es el espectáculo que quiera el turismo, realmente los autos muy parejos y muchos autos parejos, realmente muy lindos. ¿Revancha en la clase 3 ahora? El auto de la clase 3 no rindió muy bien tampoco en la serie, bueno, esperemos llegar por lo menos. Bien, la palabra de Gustavo Fontana, sigue detenido Cifré. Bueno, a seguirlo Masey porque tiene desprendido de un lado el capot, ya desde hace unas cuantas vueltas, y esto puede derivar también en que se desprenda el mismo y ocasiona algún inconveniente, ¿no? Ahí está, ya lo estamos viendo en este momento. Muchas gracias, Jorge, ahí está. Fíjense, Gabriel Masey transitando una de las curvas de Lava Rosa, también con un golpe importante del lado derecho de su auto, ahí está, propinado por la máquina de Pichini en uno de los incidentes que observamos comenzada la competencia. Ahí están, pasa Buscovic, pasa Ficetti, van los protagonistas de la clase 2 rumbo a reiniciar esta competencia a ritmo de carrera, en cualquier momento nada más. Detrás del Pichar, todos en fila india. Ahora sí, bandera verde, Cristian, ¿eh? Bueno, ahora sí deberá ingresar el Tano Veraldi, si se dio cuenta, espero que sí, el inconveniente que tiene su vehículo, porque ya la cosa debe estar inmanejable. Ya está en plena recta principal el Pichar y se viene, con las luces encendidas, por supuesto, Pichar, el bandera verde y la reiniciación de la prueba, que quería saber, Dani. Justamente eso que se iba a lograr ahora la carrera, estábamos siendo informados de que se iba a poner en marcha cuando pasen por la recta principal. Ahora sí, entonces, veremos cómo quedaron los autos de Celes, de Viseglia, y si entra o no a Boxes el Tano Veraldi. Vamos en busca del bandera verde, entonces se va a mandar adentro de Boxes, cuando Cifre sigue circulando, intentando alcanzar al pelotón, después de haber pasado por el sector de Boxes. Aquí viene, ya está acelerando Celes, se puso la bandera verde, se reinicia la prueba, a ver... No entró el Tano Veraldi, ¿eh? No entró el Tano. Mira, sigue a pesar de todo, con la idea de seguir en carrera, esperemos que no se complique absolutamente nada. Aquí viene, fíjese. Ángel manteniendo la punta por sobre la máquina de Claudio Viseglia, que lo sale a presionar ya desde el vamos, ¿eh? Y Tanoña, la expectativa ahora en el tercer lugar. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando el Tato Cañón, un muy buen trabajo también viene con ese escor verde, manteniendo el cuarto puesto, Rex, que quiere irse a la casa también de esa posición, y estando quinto, Viseglia, que se hace dueño de la punta. Atención, sí, señor. Claudio Viseglia, una vez más, adelante en la clase 2 del turismo nacional, en la quinta final del año, ya están doblando los punteros hacia la derecha. El Tano, a pesar de la goma destruida, sigue manteniendo un ritmo bastante aceptable. Vamos a ver qué pasa a la hora de ingresar a la recta principal nuevamente. Aquí está, primero y segundo, los dos heridos. Fíjense los golpes que hay, tanto en la máquina de Viseglia como en la de Ángel Celi. Es una carrera complicada, una carrera con muchas situaciones peligrosas, cuando Tanoni se va encima de Celi, que parece que tiene rendimiento, Daniel. Y guarda que tiene el auto muy entero, cuando hay una bandera negra, para Iván Arbusti, uno de los que está peleando el campeonato. Ahí se va, se va, se va, el Tano Veraldi se va, punta de barrer a la... Cuando pasaba por debajo del puente, decíamos que se le iba a complicar mucho para llevarlo así, por no haber ingresado a boxes. Ahí quedó cruzado y sale el Tano. Una lástima buena hora. Van a tener que parar otra vez para sacar el auto del Tano Veraldi. Es una cosa de locos esto. Mientras tanto, pelean atrás. Va perdiendo rendimiento. El auto de Ángel Celi. Lo va pasando rec. Lo va a pasar también, me parece, Walter Tanoni, que tiene los autos más enteros y no están golpeados. A ver, bandera de Payscarce, otra vez. Otra vez. Ahí ponemos con el auto de Veraldi, por lo que me dicen. Sí, sí. Quedó. Final de la recta se van a ajustar, pero la bandera se puso justo cuando pasaba el puntero, que estoy seguro que la vio a la bandera. Quedó debajo del puente el auto del Tano Veraldi cruzado. O sea que, bueno, es lógico que se ponga la bandera de Payscarce. Ahí, aquí están las banderas amarillas. Deberá mostrar la color ahora. A la hora de que los punteros ingresen en este sector. Y bueno, sigue demorando la cosa nomás. Y ahora sí se pone en marcha otra vez con Visegri adelante. Bueno, y Cañolo que viene peleando con Tanoni desde atrás. Fíjense cómo van a llegar a la primera curva. Por afuera va Cañolo, el verde, el escor verde bloquea terriblemente la máquina de Ángel Cedis. Tanoni que tiene que levantar también para no llevárselo puesto. Doblan hacia la derecha. Arbusi sigue en carrera y tiene que ingresar a Voxe porque tiene bandera negra. Ahí está el puntero, que sigue siendo Claudio Viseglia. Está segundo recto en un buen trabajo. Cañolo viene tercero, viene cuarto. Tanoni, si no me equivoco, peleándole al puesto a Ángel Cedis. Detrás Martín Menem también intentando hacer lo posible para ascender en el clasificador después de un despiste. Ya está doblando Viseglia. Y cuando hace el trompo Pizanderi, ¡ay, que no le pegue nadie, por favor! ¡Qué suerte por no decir otra cosa! ¡Qué casualidad! Nadie le pegó a Pizanderi y solamente perdió el terreno y no se armó una carambola porque Dios no quiso. Dale, Andrés. Guardón, hiciste una gran carrera que termina contra las gomas, lamentablemente, pero queda la posibilidad para la próxima. Sí, realmente una lástima porque el auto andaba muy bien. Pero lamentablemente en un pelotón complicado me pega un gol blanco que no sé quién es y me hace hacer el trompo pegando contra el Guadalajara. Una gran carrera venías haciendo. ¿Cómo quedó el auto? ¿Quedó bastante golpeado? Vamos a ver cuando lleguemos el taller, lo desarmemos y evaluemos bien los golpes. Y en la palabra del Mar Platense, el chico Bordoni de gran carrera hasta que terminó contra las gomas. Bueno, va como puede Celies, pero lo van superando todos, pierden mucho terreno. Mirá cómo vienen peleando en esa circunstancia cuando se va Fabián Pizanderi. ¡Ay, no le pega a Ángel! De casualidad también levantó casa al nuevo el pie del acelerador. Un nuevo trompo de Martín Menem, otro de los involucrados en una situación de este tipo. Cuando están cumpliendo un nuevo circuito y se acercan ya sobre la última parte de la prueba. Vienen peleando Adrián Haim y Cristian Doce de esta manera por los puertos de atrás. Estoy hablando del octavo puesto. Una lucha bárbara en todas las posiciones de esta clase. Va Seis y sigue con el capó medio flojo. En cualquier momento se eleva y lo pierde. Doblan a la derecha. Está muy cerca Regge de Vizeglia. Puede haber novedades. Sigue bloqueando. Cuando se tocan, se tocan casa al nuevo Ixelles. Vamos a ver qué pasa a la salida de la primera curva. Sigue habiendo toques en el turismo nacional clase 2. En esta final complicada pierde el guardabarro. Pierde el paragolpe. Trasero Ángel Chigues lo pisa en otras máquinas. Realmente bárbaro. Vizeglia. Por adentro está la máquina de Rex que quiere superarlo. Atención que puede haber cambiado en la punta. Va Vizeglia a la par de Rex. Están doblándose a la derecha. Rex tiene la cuerda y es el nuevo puntero de esta final. Aquí está Rex entonces. Dominando hasta el momento. A partir de ese momento, mejor dicho, lo que es la final. Y Vizeglia quiere intentar nuevamente por afuera. Están en la recta principal. Aquí vienen las dos máquinas. Están frenando por dos. Están llegando al sexto de la olla. Doblan hacia la derecha. Aquí viene Rex. Aquí viene Vizeglia. Van en busca del puente. Lo van a transitar. En este momento van a doblar hacia la izquierda. Pasan ahora seguramente por debajo de él mismo. Lo están haciendo. Ahí está. Una imagen espectacular de la lucha. Por la punta de la clase 2. Rex es el puntero. Y Vizeglia no lo deja respirar. Y están por entrar en la última vuelta. Cuando pasen por la recta principal quedará solamente en una vuelta para que se defina la punta de la carrera. Y quizás Rex se lleve su primera victoria en el turismo nacional. Vizeglia no se va a rendir. Le va a dar peleas al final. Atentos a la marcación del último circuito de parte de las autoridades. Cuando Casa Nuevo viene con la parte de baúl abierta. La puerta trasera del vehículo abierta. Y ahí vienen los protagonistas de la lucha por el resto del pelotón. Vienen tocándose Massey y Casa Nuevo Massey que lo puede superar. Claro, eso frena bastante al auto. La lucha que Vizeglia está delante nuevamente. Último circuito. Y Vizeglia se hace dueño de la punta otra vez por afuera. Intentó además a Rex. Vamos a ver qué es lo que pasa con estos dos pilotos que nos ofrecen un espectáculo excelente. Ya sobre los últimos metros de la prueba. Últimos 4.500 metros al trazado de Balcarce al Juan Manuel Fangio. La quinta fecha del turismo nacional. La cara de Vizeglia mirando por el despejo porque lo tiene muy cerca a Rex. Se quiere ser el ganador. Vamos a ver qué es lo que pasa. Últimos metros de la prueba. Están llegando ya a la zona de frenaje de la segunda curva de ese trazado. Por afuera va Rex. Por adentro está Vizeglia. Saca un auto Rex y es el puntero nuevamente espectacular. Qué espectáculo, bárbaro, que estamos viviendo. Nos están enseñando un show de lo que es la lucha por la punta. Vamos a ver cuando lleguen al sector de la hoja si cambian las cosas o no por afuera. Ahora intenta Claudio Vizeglia. Sona de turno de frear. De doblar hacia la derecha Vizeglia que hace abre. Que se manda ahora por adentro. Que lo va a buscar a la máquina de la Rex. Ahí está el embascarado que está dominando. Buscando ahora la última parte del circuito. Pasa por debajo del puente el puntero que va rumbo a la última curva del trazado. Aquí está Rex, señores. Demostrando en una carrera bárbara cómo hay que conducir. Vamos a ver la última vuelta. Espectacular la tarea. Con el auto roto también la de Claudio Vizeglia. Está con la cámara descarburando dentro de su vehículo. Ingresamos en la recta principal con este auto atendido por Rodríguez. Y también por quien viene detrás de él. Por Vizeglia. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando va a recibir la bandera cuadros. Va a ganar Rex. Atención. Va a ganar seudónimo Rex. Atención al festejo de su equipo. La alegría por meter estos dos vehículos adelante. Ganó. Ganó Rex entonces una carrera espectacular para guardarla en un cuadrito. Esta última vuelta que fue realmente una cásera. Realmente algo como para tomar el ejemplo, para disfrutarlo nuevamente y muchísimas veces más.